Bueno, qué sorpresa hoy aquí en los previos a la inauguración de la sede de la Unión Canaño-Venezolana, aquí en la reunión de los más buenos en Tenerife, España. Tenemos esta grata visita del senador por el Reino de España y portavoz del Ayuntamiento de la Laguna, Antonio Largo, que debemos agradecerte esa visita y el apoyo que siempre estás dispuesto a darnos cada vez que te necesitamos. Entonces, yo creo que encantadísimo. Debo decir primero que vengo encantado, me alegro profundamente que tenga una sede como la que estamos viendo hoy, con la unión además de una empresa venezolana, creo que la mezcla esa es muy buena porque en definitiva esto es representar y facilitar a la ciudadanía de cualquier ideología lo que significa el problema real y serio humanitario que tiene nuestro país hermano, Venezuela, que como digo es nuestra octava isla y que no hay derecho de lo que está pasando y que entre todo, independientemente de donde estemos, tenemos que colaborar con los ciudadanos, con la ciudadanía venezolana que nos está pasando muy mal. Y me he encontrado gratamente con un sitio, me he ver el ideal, el ideal de los más buenos es una avenida estupenda, donde se puede aparcar cómodamente, donde se puede pasear, donde nos podemos ir a hablar tranquilamente por fuera. El segundo, la unión que digo con una empresa venezolana que colabora en el sentido local y tercero, la laguna. Y tercero, la laguna. Yo en el fondo me piden mucho, yo soy lagunero y represento una parte de la ciudadanía lagunera del Ayuntamiento y estamos encantados de seguir colaborando, como ha dicho Agustín. Yo creo que esto no es cuestión de que nos saquemos una foto que demos bien, es cuestión de que llevamos ya muchos años, desde que nos conocemos, trabajando con medidas concretas para ayudar a los venezolanos, canarios, retornados, etcétera, que nos está pasando mal, incluidos refugiados, palabras que tenemos que empezar a usar con muchísima más frecuencia, porque ya no es problema solamente de que se tenga que ir, sino que son refugiados políticos, porque el régimen ha establecido de dictadura en estos momentos por Maduro es distrito insostenible y seguir trabajando para que todos, cada uno con su gran lista de arena, institucionalmente podamos ayudar, personalmente podemos ayudar. Me he gratamente visto el depósito de medicamentos, que es un tema delicadísimo de ir, como médico que soy increíble, que un país tan rico como Venezuela sea hoy de los más pobres y que no haya ni medicamentos. Mis compañeros médicos que tengo allí, algunos que me lo conozco, lo están pasando canutas, porque hay muchísima patología, como corresponde, más de lo normal, incluido traumática por un montón de motivos, y no tener medicamentos para atender a la gente. He visto que tienen pañales, no tener pañales, no tener incubadoras funcionando para que los niños venezolanos, que no sean los problemas, puedan funcionar. En definitiva, encantado de estar aquí. Y yo animo a que vengan todos. Creo que merece la pena estar aquí un rato con nosotros. Sí, bueno, aprovechando la invitación que hace Antonio, estos son los previos a la inauguración, estamos ahorita en vivo, son pasadas las doce y media de la mañana y realmente tenemos convocada la inauguración hoy a las ocho de la tarde. Una gran visita que Antonio venga, y bueno, él está viendo aquí nuestras instalaciones, aquí están ya medicamentos clasificados por tipo, estos medicamentos están clasificados por fecha, y bueno, lo que decía, ¿no? El gran trabajo que vamos a hacer nosotros en el que hemos venido desarrollando. Yo creo, sí, que la Unión Canaria está haciendo una labor que me gustaría descalcar importantísima, y creo que además la unidad que están intentando y están haciendo con ese trabajo, sin que tenga que ver con ideología, es clave y hay que seguir, y por eso estamos nosotros aquí, para seguir ayudando desde el punto de vista humanitario e institucional a las necesidades que se tienen y que ustedes vinculizan muy bien con la Unión Canaria y Venezuela. Has dicho una palabra clave y es sin ideología política. Es clave. La Unión Canaria y Venezuela está abierta a todos los partidos que todos colaboren. En este caso Antonio, pues representa a un partido, cómo no, pero también representa a unas instituciones y ha sido una pieza clave en cada momento cuando nosotros hemos tenido que recubre a ti, pues nunca hemos conseguido un no como respuesta, sino que siempre hemos necesitado esa gran ayuda, ¿no? Es que es nuestra obligación, vamos a ver. Primero, que estamos hablando de ciudadanos que son como nosotros. Segundo, que son españoles, con más o menos tradición, porque tuvieron que irse un momento determinado muchos canarios. Y por cierto, esa Venezuela querida abrió las manos sin preguntar ni un papel a todo español que vino en algún momento de crisis profunda como el año 36 y después cuando se estaba pasando muy mal aquí y allí se recibió con las manos abiertas a todos. Y esto debe de ser siempre una devolución espontánea y es lo que se pretende desde aquí. Nosotros lo que tenemos es un cargo político, tenemos la obligación de hacerlo. Yo me acuerdo cuando tuve la colisión cultiva por primera vez en la Laguna, inmediatamente nos unimos, porque era muy fácil lo que se estaba transmitiendo. Se tomaron medidas muy importantes, globales, no ideológicas, para las que estaban pasando mal en la puntualidad de la vida, en las cosas, en los alquileres de los pisos, en la Laguna, se tomaron medidas con unas mociones determinadas, se tomaron mociones regionales, se tomaron mociones... La Laguna, perdóname que te interrumpa, fue el primer ayuntamiento en la prueba de esas ayudas. Sin duda, y después, yo me alegro de haber sido iniciador de ese tema contigo y con nuestro grupo y de ahí en Cascadas han hecho otros más. Hemos tenido reuniones muy importantes de compromisos formales con la subdelegación del gobierno en general, con la delegación del gobierno y además hemos tenido reuniones en Madrid, en la Comisión del Senado. El Senado español es la única Cámara Legislativa que tiene una Comisión Iberoamericana. La única. Yo soy miembro. Tenemos a un Dionisio, un compañero nuestro, que conoce Venezuela como la Palma de Sumana, conoce Sudamérica, implicado. Y después nos hemos ido a Europa y vamos a volver, si Dios quiere, muy pronto a Europa con el objetivo de seguir presionando políticamente, socialmente, en la sede de la Unión Europea, para seguir consiguiendo cosas para Venezuela en definitiva. Esto lo que estamos retroalimentando permanentemente, hay que hacerlo todos. Y yo me siento feliz de poder colaborar con este tema. Yo creo que poco a poco ha habido decepciones, etc. Pero poco a poco ya hemos tenido dos reuniones muy importantes en la Cuesta, en el Centro de Ciudadanos de la Cuesta, muy intensas, que creo mucha expectativa, que todas no se han cumplido, pero que vamos por la vía de cumplirla y pronto, si Dios quiere, iremos otra vez al Senado, iremos otra vez a Europa, con la ayuda de Gabriel Mato, que es otro canario ilustre que está de un buen diputado y que se vuelca y se ha volcado para seguir colaborando en las instituciones. Nos costa, nos costa. Y bueno, también deberíamos hacer mención que se están haciendo diligencias también en las relaciones exteriores e inclusive tenemos un compromiso también con el Secretario de Estado para Asuntos Sociales también, para temas de nuestro pensionado. O sea, se está haciendo un gran trabajo que, bueno, también para Venezuela está ahí, pero gente como Antonio e inclusive otras personas también están colaborando también para que consigamos un trabajo que es de todo. Quería hacer un pequeño inciso, quería hacer un saludo especial, porque este vídeo va a ser llegado a Manuel Porao. Manuel Porao es un periodista venezolano radicado de los Estados Unidos y, bueno, él a través de su programa y una red de caderas norteamericanas se ve en todos los Estados americanos. Y quería que aprovecharle un saludo a Manuel Porao y a todos los venezolanos 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 y a todos los venezolanos. Bueno, el doctorado Encartado, una cosa curiosa y alternativa es que muy pronto el idioma casi más importante que se va a hablar en ese gran país de Estados Unidos va a ser el castellano, el español. Y el español, o sea, el que quiera ser alcalde de Nueva York, la próxima legislatura, o sabe español o no es alcalde. Pues quiero decir por esto, que dentro del español, Venezuela, en Estados Unidos está absolutamente hermanada por muchísimos motivos, estábamos hablando antes informalmente de un dato que yo no sabía y que me ha gustado mucho como el Tribunal de Justicia Superior venezolano está funcionando en Miami, en Venezuela, es un tema importante. Y este saludo lo hago de verdad en corazón, nos sentimos hermanos y somos hermanos, y bueno, y es que dentro de toda Sudamérica, sin distinción, sin querer distinguir nada, Venezuela es la octavaína y hay una vinculación más importante que ningún otro país, sobre todo con Canarias, con España, pero con Canarias en particular. Yo le mando a todos los que puedan vernos un abrazo muy fuerte, nos tienen para lo que quieran aquí, seguiremos colaborando con las necesidades que tienen muchos hispanos parlantes, y además venezolanos, y Canarios, retornados, etc. Y que estaremos con ellos encantados. Así que un abrazo muy fuerte, se los digo de corazón, esto no tiene que ver nada con la política, tiene que ver con el humanismo activo que practicamos y que debemos practicar. Y un pequeño insisto que también te voy a poner así, Manuel, que nos lo aclara si estoy equivocado, perdonen si estoy equivocado, pero la ciudad de San Antonio, quedaba por Canario. quedaba por Canario. quedaba por Canario. Entonces, imagínense, imagínense... Ahí tenemos un menor, yo lo conozco, ahí tenemos además un chirujano muy importante, el doctor Chiscano, que es de Tacoronte, que es Canario. Tiene un hermano aquí también médico, que también es profesor de la universidad, y que hace una gran labor. Está formado por Canario, y es esa gran ciudad por Canario, y lo tienen muy reconocido ellos allí, y nosotros también, y un abrazo muy fuerte. San Antonio es como si estuvieramos en la laguna. Estamos encantados de poder conectar por la vía. Qué maravilla poder conectar de forma sencilla e inmediata con las nuevas redes que tenemos, que facilitan las relaciones humanas de forma clarísima. A veces las complica, pero mayoritariamente lo que hace es que nos unen. Y poder estar hoy sábado en un territorio insular como es Tenerife, en un sitio limítrofe entre la laguna y Santa Cruz como es donde lo más vuelo. Poder estar hablando con nuestros sentimientos y que nos vean de una forma sencilla, con un teléfono móvil en todos lados, yo creo que merece la pena, y de eso estamos y seguiremos trabajando y aprovechar la realidad. Y también es verdad, en el fondo estamos oyendo música, como es lógico, los españoles y los venezolanos nos encanta la música, y además está al lado una radio, porque esto es una simbiosis entre una sede, una empresa privada de distribución y una radio punto sabor, puro sabor FM, que yo no conocía que estaba aquí, ya lo conozca, acabará que usarlo, que es una radio que se dedica a que se oye toda la isla y que tiene una labor clave, que no tiene que ver nada con la política, así con los problemas de los ciudadanos, que nos unen más a todo. Eso es correcto. También, bueno, aprovecho que Antonio estaba hablando de eso, perfecto, el ruido de fondo que tenemos, porque la emisora está ahora mismo haciendo un programa en vivo, ¿verdad? Por la inauguración de esta oficina y esta sede de UCB, que también queremos decir que, bueno, hemos hecho un pequeño acuerdo de cooperación con la empresa Benmax. La empresa Benmax es una empresa de envío a Venezuela, ¿verdad?, de paquetería. Y bueno, aquí mismo podemos ayudar a la gente con los medicamentos que pudieran necesitar en caso de que pueda ser donado, ¿verdad?, nosotros no vendemos medicamentos, sino aquellas personas que realmente demuestran que tienen una necesidad y no pueden adquirir el medicamento, nosotros con muchísimo gusto podemos donar el medicamento. Y tienen aquí mismo, pues, una empresa que podría hacerla llegar a su familiar a Venezuela, que son nuestros amigos Sebastián, capitaneando ese equipo de la gente de Benmax, que es una empresa que también está recién montada aquí en Canarias, pero desde que ya tiene un trabajo impresionante, impresionante, y de verdad, pues, bueno, esa unión hace que nuestra asociación camine. Es importante eso, la unión clave. La unión clave, y después los otros servicios que hacemos aquí, Antonio, porque no solamente tenemos el tema de medicamentos, como dije también hay pañales, ¿verdad?, nosotros tenemos otro depósito aparte porque tenemos ayuda humanitaria para Venezuela, eso era, tenemos material ginecológico, ¿verdad?, pero un montón que tenemos ahora que enviar, batas para quirófano, material de esos de quirófano, tenemos, que aquí no cabe, lo tenemos en otros sitios, y vamos a estar con continuos movimientos de... La clave, sin duda. La parte primera es la medicamento de la medicina, y la parte básica, que es lo que está fallando en un sitio, como digo, que era lo más rico del mundo, que sigue siendo, pero que hay un régimen como el que tiene, está esquilmándolo de forma alarmante, y que espero que pronto se pueda solucionar, pero ahí necesitamos la unidad de todos, de todos, aquí no sobra nadie, todos unidos tenemos que conseguir, España, Europa, con toda Unión Europea, los canarios juntos, de todas las ideologías, a luchar para conseguir, primero, que no lo pasen tan mal como lo está pasando, y segundo, que pronto llegue la libertad a ese gran país. Debo decir una cosa, aprovechando de eso, yo sé porque tengo muy buenas relaciones con sanitarios de Venezuela, que por cierto tenían un nivel altísimo, pero está pasando mal. Ofrecerme personalmente, ahí sí que lo hago, y dentro de ese humanismo activo que yo practico de siempre, ofrecerme como sanitario, como médico, para cualquier tipo, por medio de ustedes, por medio de la Unión Canaria y Venezolana, cualquier tipo de gestión sanitaria, quirúrgica, porque son cirujanos, con el hospital universitario, con la cátedra de aquí de ostento, para poder ayudar. Ahora, no se podrá solucionar toda, pero podemos enfocar, dirigir, etcétera, etcétera, como si tuviéramos que ir a Venezuela a expresar médicamente lo que quieran continuar para ayudar. También me brindo hacerlo, si se pudiera hacerlo. O sea, que lo quiero decir. Una de las cosas que estamos necesitando en materia de lo que acabas de hablar, y bueno, te lo digo sin el arco de comprometerte que lo tengas que hacer, pero sí es que lo puedas plantear. Nosotros, gracias a Dios, gracias a toda Canaria, gracias a todos los canarios, porque no solamente son venezolanos, nosotros tenemos una red de cajas juntadas en diferentes tiendas, y la gente viene con su medicamento y nos lo pone en la caja, y gracias a que esos medicamentos, como estos que están aquí, pues salvan muchas veces vidas en Venezuela. Pero nos estamos encontrando con un cuadro importante, y son los medicamentos hospitalarios, medicamentos que no están en la farmacia, y que la gente les imposibilita donar. Normalmente el medicamento hospitalario es un medicamento que salva vidas, llámese de alumina humana, llámese de cualquier cantidad. Falta con oncológica. Exacto. Nos han pedido, y también nos están pidiendo unos que tienen que ver con un tema del hongo, te lo mostraré después, para ver si hay alguna manera, no sé si pudiera conseguirse justamente ese grado de colaboración, ¿verdad? O sea, no tenemos acceso a una farmacia hospitalaria. Sí, bueno, es un tema que plantea. El tema de la farmacia hospitalaria, yo me comprometo a verlo, lo estás planteando, como todo lo que estamos haciendo... No lo habíamos hablado. Lo habíamos hablado. Lo estoy diciendo sin haberlo hablado. Nosotros no tenemos guión para hablar con nada de las cosas que estábamos hablando. El medicamento hospitalario es un problema serio, incluido aquí en este país. Y yo estoy dispuesto a hacer gestiones con la jefa de farmacia de la doctora Nazco, de la Universidad de Valcanaria, que es compañera, para ver cómo podríamos vehiculizarlo, porque la manipulación de esos medicamentos no es posible. Tiene que estar en los hospitales. O administrarlos en los hospitales, con lo cual lo hago, y como tendremos más conexión y seguro, porque se aproximan fechas muy importantes para el gran país de Venezuela, hablaremos, me comprometo a sacarlo, lo hablaremos personalmente a ti, y si es necesario y tengo algo que contar, que tenga que saber todo el mundo para que lo pueda usar, daremos números de teléfonos concretos y además de qué forma lo vamos a usar. Claro, pues fíjate. Lo que estás diciendo, bueno, uno dentro del desconocimiento, uno va escuchando y va aprendiendo, ¿no? y lo que dice es que tiene cierta lógica, debe ser suministrado a un hospital. Claro. Nosotros lo que haríamos es sencillamente enviarlo a la persona para que lo lleve al hospital. Por lo cual, se podría conseguir algún tipo de convenio u ayuda con los hospitales venezolanos y que vaya de hospital a hospital. Nosotros nos comprometemos a lo que es el transporte, sale de un hospital y llega al otro hospital, para que no llegue a malas manos, no llegue a mala práctica, no llegue a los medicamentos. Sería un efecto secundario. Es peor. Es peor. Efectivamente. Yo tengo muy pronto reunión con el Consejo de Sanidad y el director del Instituto Nacional de Salud y este tema lo puedo plantear como factor humanitario a ver qué podemos hacer, porque no vamos a tener problemas. Tenemos responsabilidad también nosotros, con los venezolanos desde el punto de vista de todos los tipos. y además tenemos una especie de convenio canaria venezolana. Y lo vamos a tocar, lo vamos a hablar, les lo digo de verdad, y la gestión que haga lo vamos a contar hasta dónde hemos llegado y por cómo hemos llegado. O sea, yo creo que son temas muy bonitos humanos que tenemos que hacer todos y que este tipo de relaciones que tenemos con otras personas que nos tienen, vamos a seguir, tenemos que fomentarlo más para conseguir lo que tenemos posible. Ojalá pronto, ojalá pronto, y lo digo para todos los que están yendo a los Estados Unidos, y aquí no tengamos que hacer ningún tipo de reunión de este tipo, sino para irnos de cuerda, para hablar, para invitar a los que vengan aquí, porque Venezuela y los venezolanos tengan encaruzada su vida democrática bien sin las necesidades que se están pasando ahora de forma absolutamente injusta con iluminados que mandan de forma agonitaria. Y pronto, ojalá sea pronto. Nos deseamos. Que volvamos a cambiar, que la solución, la solución a todos estos problemas es una. Una. El cambio de régimen en Venezuela, el cambio de destino. Nosotros cuando fundamos esta asociación, esta asociación va ahorita a sus 15 aniversarios, nosotros cuando fundamos la asociación, de hecho no teníamos la figura del grupo humanitario, porque nunca pensábamos que van a llegar a esto. Claro, nunca. La misión de la unión canaria venezolana era justamente de ayudar al canario retornado a lo que es la inserción en la sociedad. Ah, no, no. De hecho, nosotros hemos colaborado con este mío en la televisión, en la recogida solidaria, donde un equipo grande de la unión canaria venezolana ha ido a participar para ayudar a la gente más necesitada en canarias. con la diócesis de Bogotá, con la gente de la diócesis de Bogotá, hemos conseguido también recogerles comida para las personas, con el cuerpo bombero también hicimos una y recogimos juguete para los niños más necesitados. O sea, que no es que nos dedicamos solamente a Venezuela, sino que también nos preocupamos por nuestra comunidad aquí en canarias. Que tienen muchos problemas no resueltos, que hay que resolver, que algunos de ellos estamos colaborando para que se resuelvan, que no se resuelven fácilmente, y no es quitarse un problema de encima, y que hay que seguir. Pero yo me estaba hablando, me estaba acordando, porque yo era la que tengo, me acuerdo de eso, cómo hace no tanto tiempo, lo que venía de Venezuela era ayuda para España. Lo que venía de Venezuela era ayuda y mucha. Venían bolívales. Muchos bolívales. Mi recuerdo, yo pequeñito, era de ver baúles en aquel momento todavía. Baúles con café, azúcar, que mandaban mis padres a la familia aquí. No, no, no. Y cuando Bolívar era Bolívar, venían. 33 pesetas, el antiguo Bolívar. Que viene para acá. Gracias a eso venía un montón de dinero de venezolanos y de canarios venezolanos que estaban trabajando y fuerte y bien, porque era un país absolutamente productivo y que ayudaba. Y tanta gente ayudó. Por lo cual no podemos olvidarnos. Y hay que recordar siempre que somos hermanos y necesitamos seguir por lo tanto. Hay unos brazos, yo creo que son muy estrechos. Evidentes, evidentes. En cualquier esquina en Canarias hay una de peras y en las principales ciudades venezolanas hay un hogar canario venezolano. Y en cualquier sitio hay música que estamos oyendo en todos lados y allá se oyen los zamandeños y se oye una folia. Se emociona el cambio. Se emociona cultural. Y eso tenemos que seguir. Con el EF. Yo creo además que la unión, lo que se llama el pueblo iberoamericano, es única, de los más potentes del mundo. No solamente por el mundo, no solamente porque somos más de 360 millones de habitantes, sino por los países que son, por la tradición cultural que tenemos, incluidos Estados Unidos, porque es una parte más, y eso hay que seguir fomentándolo. O sea que de esta unión canario venezolana, que pronto vamos a tener que hablar de música, de cultura, etc., y no de medicamentos, ni de comida, ni de medicamentos hospitalarios, puede seguir siendo una unión buenísima esa asociación que la tiene registrada para hacer cosas de otro tipo ya. Espero que sea pronto. Claro, nosotros aquí mismo, bueno, ahora para que lo sepan, en esta sede, todos los jueves por la tarde, de 5 a 7, tenemos al doctor Leandro Guerrero, abogado de la asociación, con asesoramiento gratuito. Hay que hacer una llamada previa, que nos pueden contactar, por las mismas redes sociales de la UCB, y sencillamente se le da cita, y de manera gratuita, es atendido en su asesoramiento legal, bien sea de extranjería, cualquier problema que se les pueda presentar, o inclusive a nivel empresarial y demás. ¿Vale? Después, también, la gran colaboración de la doctora Alvaneva Azumbe, también la conoce, también es abogada de la asociación, ella a través de Tentempié Legal, ella también da asesoramiento en Tentempié Legal, de manera gratuita, para también ayudar a toda esta colectividad, de venezolanos que están llegando, y que están encontrándose este gran problema, que su interés mayor, es justamente tener la legalidad en España, y saber cuáles son sus derechos, pero ojo, una cosa que tenemos que hacer es Tentempié también, y sus deberes, porque tenemos que saber que cuando emigramos, tenemos que respetar las costumbres de los países, a donde estamos siendo recibidos, y como tal, y saber ensamblar muy bien, las necesidades reales que se adquieren, cuando se abrieron los papeles en España, con las necesidades reales del pueblo español también, que tiene todavía muchas, y que hay que saberlas enlazar, sin crear ningún anticuerpo. Y has dicho algo muy correcto, porque muchas veces, el gran problema que tenemos con los pensionados, desde aquí un gran saludo a los pensionados, Canales de Venezuela nos tienen 25 meses sin cobrar, y tienen un gran problema, que se está intentando hacer todo lo posible posible por ayudarle, pero lo que acabas de decir, es una necesidad que hay que cubrir, pero también hay una necesidad del pueblo español, y ahí es donde yo entiendo que hay que buscar, esa compatibilidad, poder conseguir enganar, ayudar a esas dos partes, porque todavía hay mucha gente también aquí que hay que ayudar. El tema esto de los pensionados retornados es sangrante. Pensar que hay personas, muchas personas que viven aquí, venezolanas retornadas, que han cotizado en Venezuela su cotización de trabajo, y que un gobierno no le da el dinero que tiene derecho a lograr. Nosotros hemos hecho gestiones directas con el Banco San Andrés, que es el que tiene como centro, y siempre nos dicen lo mismo, que no viene cero pesetas. Y además si viniera, es un gran problema, a qué cambio habría, que es un tema también clave, porque la inflación en Venezuela va a ser dólares, o va a ser el precio de euros, va a ser lo que va a ser, porque ahí la inflación ya, coge un bolívar hoy, mañana no vale nada, y eso también estamos trabajando seriamente, que hay que arreglar, que hay que dejarse suelto, y que está costando. También es verdad, que España es un país subsidiario, en el convenio que tiene Venezuela con España, el acuerdo, nosotros somos, el pueblo, el gobierno español, el Estado español, es responsable, subsidiarios de lo que no cumple Venezuela. Y eso es lo que estamos ahora mismo intentando armonizar, para valorar, cuántos son, que no se sabe todavía bien, y qué necesidades tienen que cubrir, aunque después se tengan que devolver, que eso es otra guerra, de la manera más sensata, y ahí estamos, y creo que, lentamente, esto va lento, pero con las reuniones con el Ministerio del Exterior, que está solicitada, que esperemos que lleguemos a un puerto, y con el tema de, director general, secretario de Estado de Administración, que también nos vamos a reunir, pues yo creo que se puede llegar a compromisos formales, sobre todo compromisos formales, para que eso vaya en función. que no podemos decirle a la gente, que se podrá llevar al 100% de los pensionados, porque lógicamente, el estatus de cada pensionado, puede ser diferente, uno bien porque tengan doble, doble, doble pensión, y entran dentro del convenio, o porque a lo mejor no están dentro de esa doble pensión. Eh, necesitamos también, aunque ya no depende tanto de tu instancia, pero, pero sí podemos intentar de lograr, Efraín Medina se nos lo ha puesto a la orden, para ayudarnos, con Cristina Valido, que es la concejal de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, para buscar esas ayudas sociales, ahorita aquí, por lo menos en Canarias. Sí, sí, no, y ahora lo has dicho yo, porque esto es un tema humanitario, no ideológico, y a lo que más la persona, Cristina está habido, está implicada en este proceso, de hace mucho tiempo, a Sierra Antona, etcétera. Quiero decir, esto es la suma, todo lo que sea sumar es muy bueno, lo que tenemos que hacer es que tenemos coordinado, para que el esfuerzo sea coordinado, y no haya duplicaciones, y así es. Eso es lo bonito, nosotros, en estos días estuvimos, bueno, estos días no fue el miércoles, correctamente, invitamos por Cristina Tavío, eh, secretaria del Parlamento de Milón, y se le convirtió al Parlamento de Canarias, correcto, y estuvimos en el Parlamento, fuimos recibidos por ella, fuimos recibidos por la Sierra Antona, fuimos recibidos por Australia Navarro, fuimos también recibidos por el señor Hugo, el representante del Partido Socialista, eh, Román Rodríguez, eh, entonces, tuvimos una multitud de colores, una multiplicación de colores allí, que es lo bonito, ¿no?, que logremos conseguir, que por un tema que realmente es necesario, se puedan unir todas las fuerzas políticas. Por supuesto, la idea era sacar una moción institucional, ¿me entiendes?, apoyando lo que se había dicho en el Parlamento Europeo, con referencia, por ejemplo, a desconocer las elecciones en Venezuela. Por supuesto, Podemos, eh, dice que no lo veía, ¿verdad?, ya nos tiene acostumbrados, a que Podemos a... Grave error, lo digo sinceramente, porque aquí hay que sumar este tipo de declaraciones, y reuniones para sumar, pero es un grave error, otros hemos hecho conmociones en la vacuna, cinco mociones en el Senado, siete PNL, y no han aprobado ninguna, y lo único que se solicita es, que vuelva la democracia formal y real a Venezuela. Yo le di un ir a Laguna, el uno que se presentó en la Laguna, y tuve la oportunidad, a través de mis amigos de Valle Guerra, de estar allí, poder hablar en el pleno del ayuntamiento de Laguna, y ver cómo el partido Podemos, pues, decía que no, que fuera una realidad lo que estaba pasando, ¿verdad? Es una pena, pero bueno, pero como eso no debemos dedicar tiempo, sino seguir buscando colaboración, estaremos buscando colaboración hasta que sea necesaria, y de aquí estoy yo creo también, vale, yo creo que estoy convencido, que aparte de que tengamos que hacer lo que hay que hacer, para que las necesidades básicas estén cubiertas, y los derechos que tienen los venezolanos encarnados, cubiertas, etcétera, es importantísimo también que esto siga funcionando para otras cosas, y a mí, que estamos improvisando, esto puede ser una matriz muy importante, para hacer grandes cosas, que no tengan que ver con lo que están haciendo ahora, que se hayan acabado ya. Bueno Antonio, ahora nos tocaría hablar de un tema muy, pero muy importante, que es la actualidad en Venezuela, y que es súper importante para la democracia venezolana, y es este 20 de mayo, que 20 de mayo están convocadas, unas elecciones por la Asamblea Nacional Contribuyente, la Asamblea Paralela que el gobierno ha montado, como traje su medida, porque realmente quien tiene que convocar las elecciones es la Asamblea Nacional, que es esa junto con el Poder Ejecutivo, son los dos poderes electos, verdad, por el pueblo de Venezuela, y ha sido prácticamente el gobierno revolucionario, quien está manejando esas alteraciones constitucionales, y ha convocado unas elecciones prácticamente sin oposición, la mesa unitaria, los principales candidatos a esas elecciones, debido a esta gran falta de condiciones, para que sean unas elecciones transparentes e insensatas, pues se han decidido no ir a las elecciones, no van a ir al acomodatorio, vale, de hecho, justamente la Asamblea Nacional, nombró el nuevo Tribunal Supremo de Justicia, que era el nombrante, que el Estado de Florida, desde allí, desconocieron a Maduro ya como presidente, o sea, Maduro es un presidente ilegal, que ahorita está en el poder, con lo cual, el mundo, los venezolanos que están en el mundo, y por supuesto los que están en Venezuela, la gran mayoría, no queremos que se realicen esas elecciones, pero se van a hacer, entonces, que es lo que se está solicitando, que ya tenemos entendido que la OEA, ya ha dicho que sí, inclusive la Comunidad Económica Europea, ha dicho también, que todas las instituciones en el mundo, llámese ayuntamientos, llámese congresos nacionales, llámese senado, diputaciones, que todas las instituciones en el mundo, ¿verdad?, logremos que rechacen, el resultado de esas elecciones, porque ya el resultado, no sabemos cuál va a ser, queremos que se rechacen esas elecciones, porque también tenemos claro, que un país es soberano, al nivel que el resto de países, lo reconozcan como gobierno, si el mundo desconoce a un gobierno, como tal, pierde totalmente legalidad, y eso es lo que también, Ilegitividad, sin duda, a mí me encanta el tema de ese, yo creo que, tenemos que seguir haciendo esfuerzos enormes, toda la comunidad internacional, todas, pero nosotros también, yo creo que el 20 de mayo, es una pantomima, impresentable, que es una pena, que el 100% de la oposición, el 100%, no sorpresente, sino hay porcentaje, que ha decidido jugar con él, y es jugar, porque es lo que está haciendo jugar, y creo que eso es malo, pero, hay que intentar por todos los medios, que no tengan ninguna legitimidad internacional, pero, sin duda, siendo compatible, con que cada país es soberano, pero cada país es soberano, incluidos los de fuera, para decir, soberanamente, que eso es una pantomima democrática, pseudo democrática, que no podemos permitir los demócratas, independientemente de la ideología, yo creo que es clave, que sea hacer una declaración institucional, donde podamos, yo me voy a intentar comprometer, para hablar de mi grupo, en el Senado, donde hay, como dije antes, una comisión iberoamericana, como no hay en ningún lado del mundo, para producir un desconocimiento, del resultado electoral, y ese desconocimiento, tiene que venir vertebrado, porque es ilegítimo la convocatoria, no porque no tenga derecho a convocarla, sino porque es ilegítima la convocatoria, y ahí nos tendrán, yo debo decir, que estoy pasando una mañana aquí encantadora, que no tenía en mente que fuera así, como todo lo que es espontáneo, yo creo que la naturalidad, tiene un futuro enorme en todo, incluido en la política, y poder decir esto, por una red, como la que estamos haciendo, decirle además a todos nuestros conciudadanos, que estamos volcados emocionalmente, lo digo, emocionalmente, en luchar por este tipo de derechos, que son cuestionados por un iluminado, por un iluminado, evidentemente, creo que es muy bonito, es muy satisfactorio, yo no creo que haya más satisfacción, que la satisfacción del deber cumplido, por encima del económico, por encima de todo lo digo, convencido de lo que estoy diciendo, de lo intento practicar, con lo cual, estaremos en eso, es clave, el día mismo 20, pero antes, que consigamos esa declaración institucional, sencilla, pero que es contundente, que sea en Europa cuando vayamos, que por cierto, no sé si lo hemos dicho anteriormente, pero vamos a intentar, seguro, que en junio poder estar en Europa, Agustín, un grupo de compañeros con Agustín, jóvenes y no jóvenes, y con nosotros, con Gabriel Martos, para intentar, una vez más, si coincidíamos con el premio, Zaharoff, sería maravilloso, y si no, tampoco bajaría nada, porque lo hacíamos coincidir, desde el punto de vista, de publicidad, y desde el punto de vista, de medios de comunicación, para que esto, sea consolidado también en Europa, y si no hay ningún país democrático, que reconozca los resultados de esta elección, esa elección es ilegítima, y no representa a nadie, y a por ello vamos, y se lo prometemos, de corazón encantado. Gracias Antonio, por tu compromiso, sabemos que es el compromiso, de la mayor cantidad de fuerza democrática, en España, lo sabemos porque, lo hemos vivido, y bueno, justamente la democracia, se trata de eso, de que, de que haya pluralidad de ideas, pero sobre todo, que se garantice la alternabilidad del poder, que los poderes del Estado, de cada Estado en el mundo, sean totalmente separados, tengan autonomía, aquí hemos visto claramente, como el poder judicial, funciona, totalmente desconectado, del poder ejecutivo, y así muchos otros poderes, y eso es lo que queremos en Venezuela, sencillamente que haya democracia, verdad, y que se reconozca, que se reconozca, porque no solamente, el objetivo del 20 de mayo, es la elección, sino que también, se reconozca, la figura, que si nos acompañamos, una brusera, Dios mediante, es otra de las cosas, que llevaremos, en la carpeta, que se reconozca, a los venezolanos, que están saliendo al exterior, se reconozcan, en su Estado, como tal, de que son refugiados, son personas, que no solamente, huyen de la vida política, venezolana, porque son presidios políticos, sino muchos, que no consiguen, los medicamentos, no consiguen comida, hay desabastecimiento de comida, no hay seguridad, su vida no vale nada, o sea, la realidad, es que se vive, en una situación terrible, y el proyecto de refugiados, tenemos que, etiquetarlo muy bien, delimitarlo muy bien, pero reconocerlo muy bien, porque está habiendo, refugiados políticos, evidentes, pero evidentes, en Venezuela, que vienen fuera, porque hay persecución, política, permanente, ya no solamente, de los líderes, que están todos fuera, los que no están detenidos, sino también, a los ciudadanos normales, que tienen que ir, porque están perseguidos, políticamente, no pueden vivir allí, creo que ha sido muy grata, tu visita, de alguna manera, como esto ha sido todo espontáneo, y va a seguir siendo espontáneo, y nos vamos a comprometer, a seguir colaborando, encantado, espontáneamente, para comunicar, periódicamente, con nuestros ciudadanos, acordarnos de Chile, de toda Sudamérica, pero de Chile, porque hemos tenido una conversación, hace un momento aquí, y que es maravillosa, Chile, es un gran país, el abricano, el primer periódico, que se escribió en español, no está en Madrid, sino hace Santiago de Chile, es un pueblo, una ciudad, una nación maravillosa, que por cierto, hay alguna Verónica, por allí, que tiene mucho que ver, con alguien, de gente de aquí, de Canarias, que le mandamos, un beso muy fuerte, ya te conoceremos, y que, muchas gracias, y un saludo, afectuoso, a todos, más de 300, casi 400 millones, de hispanoparlantes, que tenemos en el mundo, y que mayoritariamente, están concentrados, en ese gran país, en ese gran, hemisferio, que es, Hispanoamérica, Sudamérica, y, Norteamérica, Sudamérica, tiene ya, más de 50 millones, de canoparlantes, entre ellos. Claro, la importancia, que tiene Europa, porque Venezuela, dentro de su inmigración, la mayor cantidad, de pobladores extranjeros, que tiene Venezuela, justamente, son descendientes europeos, italianos, y bueno, hacia ahí van los tiros. Bueno Antonio, nuevamente, darte las gracias, por estar aquí, decir de antemano, si esto se escucha, el día de hoy, que es 12 de mayo, son las 13.30 horas, estamos terminando, con esta pequeña, tertulia, y compartir con Antonio, estos diferentes aspectos, que hemos hablado, y bueno, invitarles esta tarde, a las 8 de la tarde, vale, estaremos aquí, con el acto oficial, de inauguración, con un brindis, y todas aquellas personas, que quieran conocer, a la Unión Canario-Venezolana, desde adentro, pues serán bienvenidos, y aquí los esperamos. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte a todos.